¡Suscríbete al canal! De Maharaní Yo lo he hablado con un sobrino segundo Que es militar Y mi prima lo lleva fatal Porque cuando no estaba en Afganistán Estaba en el Líbano Cuando no estaba en el Líbano estaba no sé qué Pues está esperando que les den la orden Para poder ir a Valencia Porque no se lo han dado todavía Es que es tremendo No se lo van a dar Que salvo que este tío Tenga que tal o alguien lo acogote O lo envenene, quién sé yo Este tío se niega ¿Por qué? Porque piensa que es su final Y además le tienen pavor O sea, a ver El rey, el ejército y la bandera de España Son así Y van a seguir siendo así Y salió tiro por la culata Porque la gente está volcada Con los reyes Y a él están Con abucheos, insultos y lodo Así fue como los habitantes de Paiporta Recibieron al rey Felipe VI Su esposa Leticia Al presidente del gobierno Pedro Sánchez Y al de la comunidad valenciana Carlos Mazón Las autoridades visitaron las zonas más afectadas Por las inundaciones Para mostrar apoyo a la población Y evaluar los daños Pero los habitantes, fúricos Les reclamaron por las alertas tardías La lenta respuesta ante la emergencia Y la incompetencia gubernamental Agentes de seguridad formaron una valla humana Para contener a la multitud La gente gritaba al ras del suelo Desde balcones y encima de autos Déjame decir por qué creo Que han hecho muy bien los reyes Primero, no ha habido nadie En una semana Hoy se va a cumplir una semana Dentro de unas horas Una semana Y no había ido nadie ¿Por qué? Por el miedo de Sánchez a significarse Porque se niega a ayudar Y espera que se hunda a Mazón Eso ha ido a peor, a peor, a peor Ha sido muchísimo peor De lo que se creía al principio Y este se niega Y se niega El martes Van a volver, ¿eh? No se sabe cuándo No sabemos la... Y va a saber los tiranteces ¿A qué va a volver? Pues a hacer lo que no hacéis vosotros, canallas A dar la cara y ayudar Pero el rey estuvo llamando Desde el primer día A todos los presidentes De comunidades autónomas Lo sé porque lo contó Moreno Bonilla Y lo ha contado Azcón también Porque en Aragón Ha habido también inundaciones Y en Andalucía Y en La Mancha Y en Cataluña ahora En Tarragona hoy Se ha desbordado el francolí En Baleares En Baleares Pues vuelvo ayer también Bueno, el rey Ha estado llamando Todos los días A todos los presidentes autonómicos Y no podía viajar ¿Qué crees? Que no tenía ganas de viajar Efectivamente Ese es el problema El rey La gente da poderes al rey Que el rey No los tiene Ni debe tenerlos El sistema de manajía parlamentaria Que tenemos Y entonces Desde el minuto uno El rey ha querido ir A lo que sea Aunque simplemente sea A consolar Que es lo único que puede hacer Seguramente Pero no lo han dejado O sea, cada paso que da el rey Tiene que estar consensuado Y aprobado Y al final ¿Os acordáis cuál es la primera imagen Del rey? Que aparece Me parece que estaba en Andalucía Con uniforme del ejército En Canarias Con uniforme del ejército de tierra Es que el rey es militar También Además de eso No ha habido manera Y cuando van A mí me gustó Sobre todo El rey Lo conozco más Y sé Como es Un tío paciente Y tal Pero esa empatía Eso de al final Dos llorando Y van chillando Y al final Acaban llorando ¿Qué es para lo que están los reyes? Para dar consuelo Sí, es que es lo que tienen que dar Y sobre todo Leticia Tú Un comportamiento Extraordinario O sea Con su escolta Como decís Con la cabeza abierta Pero sangrando Y el tío Sigue en su trabajo Bueno La escolta es un 10 Hay que ponerle todos los honores Y Leticia Con todo el barro manchada Haciendo Llorando Con esta mujer Y escuchando Lo siento Lo siento que creo que incluye todo ¿Todo? Siento que haya pasado esto Siento que se haya organizado tan mal Siento lo que estáis sintiendo O sea Hay un gesto del rey Cuando se despide Al entrar el coche Que es así Pide perdón Si ya sabemos que no es el culpable Pero es su obligación Pedir perdón por lo que no funciona Se te acaba el corazón Bueno, claro Hay que Entrando en terreno Crónica Rosa Mira Sin que sirva de precedente O a lo mejor sí Defender a Victoria Federica Que ayer hacía un post Oye, me sorprendió O subía en redes sociales Si lo hace ella sola Sí Un mensaje a favor de su tío Diciendo El que no se larga de aquí El que tiene que estar Sí, sobre todo estaba muy bien Un mensaje a favor de su tío